Ya no hay impunidad. Hoy miércoles 15 de julio te saludo desde la Casa de la Noticia, independiente de Hidalgo. La conferencia matutina de este día se llevó a cabo desde Guanajuato, donde el tema principal fue la seguridad. Además, se reportó un rebrote de COVID en Yucatán y Quintana Roo, por lo que el presidente llamó a retomar actividades con extrema precaución. Esto y más en La Mañanera, el resumen. López Obrador recalcó que a partir de su administración han disminuido notablemente delitos como robo de vehículos, a casa habitación y a transeúnte, excepto en el caso del homicidio doloso. En el caso de robo de vehículo en general y robo de vehículo con violencia ha habido una disminución. En el robo de transporte una disminución, robo a casa habitación, disminución, robo a transeúnte, disminución casi en todos, donde no hemos podido lograr una disminución considerable en homicidios, porque se trata de, por lo general, de enfrentamientos que se dan entre grupos de la delincuencia organizada. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional presentó las cifras de este delito registrado en México, en donde Guanajuato continúa en el primer lugar. Tomando en consideración los homicidios dolosos por entidad federativa desde que inicia la presente administración y hasta el mes de mayo, ubicamos al Estado como el primer lugar en homicidios dolosos, con cuatro mil cuatrocientos veintidós de ellos. Y considerando estos homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, el Estado ocupa el quinto lugar, con 69.54. El presidente reafirmó su compromiso de trabajar en unión con el gobierno estatal y agradeció a Diego Sinué sumarse a la Estrategia Nacional para darle seguridad al pueblo. Aquí lo importante, lo que yo quiero destacar, es que estamos reafirmando el compromiso de trabajar juntos en unidad. El gobernador decide formar parte de estas reuniones diarias y no solo eso, encabezarlas y nosotros estamos totalmente de acuerdo porque tenemos que sumar esfuerzos para garantizar la paz y la tranquilidad. En cuanto a los ingresos que se les destinan a los estados, dijo que no se han dejado de transferir. Sin embargo, el desequilibrio económico ante la pandemia ha provocado la reciente disminución de los mismos y aunque se cuenta con un mecanismo de compensación de 60 mil millones de pesos, no será suficiente para hacer frente a la crisis. Nosotros no hemos dejado de cumplir con lo que establece la ley y a partir de esos ingresos se les transfieren recursos a los estados. Hay un mecanismo de compensación cuando hay desequilibrios financieros y se disponen de 60 mil millones de pesos para compensar a las entidades. De todas maneras, no va a ser suficiente. Van a faltar recursos porque es una crisis económica mundial. Con respecto al coronavirus, mencionó que se está teniendo la situación en los estados del sureste en donde hubo una especie de rebrote, por lo que pidió que se sigan extremando precauciones en la nueva normalidad. El caso de Yucatán, el caso de Quintana Roo, va a requerir también, y ya lo estamos haciendo, de ampliar el número de camas, mejorar instalaciones. Ya está ocupándose sobre todo Zoe Robledo. Y sobre su reciente visita a Washington, comentó que fue un viaje austero, pues en comparación con administraciones pasadas, únicamente se gastaron 200 mil pesos. No, fue necesario gastar muchos recursos, nos atendieron muy bien. Hasta aquí la información. No olvides comentarnos tu opinión a través de las redes del Independiente de Hidalgo. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto YouTube. Yo soy Fer Colín, hasta la próxima. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.